hola chicos vamos a hacer una construcción grande porque porque cada mes toca uno grande vamos con el tutorial bueno chicos vamos a poner uno de estos estos tienen que ser de 6 y por 4 y este tiene que ser de 10 por 4 y al final es de 4 puntos ok ok y ahora vamos a poner uno de estos de 6 6 por 1 y luego aquí vamos a poner y aquí vamos a poner vamos a poner uno de estos de 6 de 6 por 1 y luego vamos a poner uno de estos de 2 de 2 por 1 vamos a poner 2 de 2 por 1 ah no mentira mentira vamos a poner uno de 2 por 1 y uno de 3 por 1 y ahora vamos a poner uno de 3 por 1 de igual manera aquí y ahora aquí que esta es la parte de front vamos a poner uno de 2 por 1 muchos por 1 ahora si creo que ya se van a caer bueno ahora vamos a poner uno de estos que es de 8 8 por 4 8 por 4 y otro de 8 por 4 y uno de 4 por 4 y otro de 4 por 4 así y ahora vamos a poner uno de estos inclinaditos así y ahora van a poner otro igual y ahora van a poner uno de estos uno inclinadito por igual otro inclinadito pero esta vez de 4 o de 2 y van a poner uno aquí y esto aquí ok esta es la parte que más me confundo ok chicos ya se como pones uno de estos de 3 de 3 por 2 pero uno de estos gorditos pones 2 aquí ok chicos y ahora van a poner uno de estos ah no mentira mentira uno de estos de 4 por 1 y también va a ser gordito y lo van a poner aquí y esto aquí ok chicos y ahora van a poner uno de 4 por 2 aquí y aquí uno de 4 por 1 por 2 también 4 por 2 y van a poner uno de estos de 4 por 1 aquí ok pero van a poner uno de estos acá de 3 por 2 gordito y uno de 2 por 1 gordito también gordito y listo y bueno ahora van a tener uno de 4 por 4 y se lo van a poner aquí arriba así así tiene que estar quedando y luego van a tener que poner uno de estos de 6 por 2 gordito otro de 6 por 2 gordito aquí así y bueno y aquí arriba van a poner uno de estos de 3 a ver pero ya le ponemos uno de 3 por 2 aquí arriba aquí mire aquí arribita y le vamos a poner aquí unos de 2 de 4 no de 2 por 2 gorditos arriba uno encima del otro y ahora se pone uno de 4 por 2 flaquito uno de estos flaquitos luego se pone uno de 2 por 2 aquí arriba y después ponemos uno de 4 por 2 gordito aquí arriba y listo aquí ya nos queda y bueno ahora vamos a poner uno de estos uno de estos estos ok y ahora vamos a poner y ahora vamos a poner a ver aquí tiene que ser dos espacios de separación y ahora vamos a poner uno de estos de 2 de 2 por 2 gordito aquí arriba ok vamos a poner uno de aquí de 4 por 2 ok y ahora se pone uno de estos de 4 por 2 gordito vamos a poner uno de 3 por 2 uno aquí y otro acá ah no uno de 2 por 1 ahí quiero entonces tienen que ser gorditos ok y bueno ahora lo que van a hacer van a poner las pistolitas no se donde vayan las pistolitas pero yo se las puse ahí bueno esta la van a poner aquí y esta otra también aquí aquí tiene que ser uno de estos o uno de uno por uno o puede ser estos también aquí tengo la pistolita y mira y mira bueno ahora y aquí vamos a poner uno de estos aquí un espacio de distancia si quieren que se mueva mucho un espacio de distancia si sí que quieren que gire de 300 entregrados y aquí tres espacios de distancia uno dos tres y este es un buque marino hecho en México creo y bueno ya me estoy despidiendo bueno yo ya me voy despidiendo bye y estas pesitas que me sobraron creo que puse de más bueno ya me estoy despidiendo bueno bye chicos que les vaya bien uh 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 Gracias.